Hola a todos, yo soy Roberto Rey, soy médico neurólogo, profesor de Neurología de la Universidad de Buenos Aires y jefe de Neurología del Sanatorio Finoquieto y director del Instituto Argentino de Investigación Neurológica IADIN. Gracias a los organizadores estoy invitado hoy para darle una charla sobre dolor neuropático que creo que es muy importante para todos ustedes. Vamos a hablar de dolor neuropático, dolor neuropático es un tipo de dolor distinto a los otros dolores, a los dolores más frecuentes como el dolor nociceptivo y parecido al dolor nociplástico que es una categoría reciente, es un mecanismo reciente que se ha aceptado internacionalmente para el dolor. Vemos estos tres dolores distintos, el dolor nociceptivo es el dolor protector que nos avisa que hay una lesión o una improbable lesión a los tejidos, el dolor neuropático es una falla, es una alteración en la conducción, una generación del dolor a través de las vías neurales que da una sensación de dolor patológica. El dolor nociplástico es un dolor donde hay una percepción alterada del dolor, donde no hay una génesis de una lesión de ningún tipo del sistema nervioso ni de los tejidos, pero se percibe el estímulo externo como dolor. Es muy parecido a la depresión y es un mecanismo muy importante que se ha aceptado internacionalmente, no es el tema de esta charla, como mecanismo productor de la fibromialgia y de otros síndromes por sensibilización central, que tienen que tener en cuenta. El dolor neuropático es un dolor por remodelación errónea, igual que el dolor nociplástico. El dolor neuropático puede ser agudo, subagudo o crónico, el dolor nociplástico en general es crónico. Las definiciones internacionales son estas que todos conocemos, el dolor nociceptivo es el dolor provocado por un daño a los tejidos o una amenaza de lesión, a los tejidos no neurales. El dolor neuropático se produce por una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial con el agregado reciente, el 2018, de que este cuadro de dolor debe corresponder a lo que todos conocemos como criterios diagnósticos de cuadros neurológicos, que tienen que tener que ver con la somatotopía y con lo que conocemos como cuadros neurológicos. El dolor nociplástico, en cambio, no debería corresponder a una lesión y una amenaza de lesión a los tejidos no neurales o neurales, de manera tal que se acepta que es una falla en la percepción, la percepción errónea del estímulo, transformándolo en dolor. El dolor mixto no tiene una definición oficial todavía, he formado parte de una comisión de nomenclatura respecto de esto, pero todavía no tiene una definición aceptada internacionalmente. Vamos al dolor neuropático en el resto de esta charla. Es una remodelación errónea y tiene diferencias clínicas importantes con el dolor nociceptivo, que duele distinto en otros lados, en otros momentos, que responde distinto al estímulo doloroso y que, por supuesto, no responde al tratamiento del dolor nociceptivo, no responde a los analgésicos comunes, lo que motiva que hagamos esta diferencia y dediquemos tanto tiempo al diagnóstico del dolor neuropático, porque obviamente el tratamiento va a ser distinto. El dolor neuropático duele distinto en otros lugares, es el signo quizá más importante, y el lugar donde duele es un tema ya, pertenece al círculo cerrado entre los neurólogos y los neurocirujanos del análisis inmediato de la somatotopía. Ustedes y nosotros, cuando nos formamos el primer día, estamos pensando en la neuroanatomía. Si un dolor cruza la línea media, va, viene, da la vuelta, cruza la división trigeminal a una cervical con una solución de continuidad anatómica, sabemos que no tiene vinculación con la neuroanatomía y que no va a ser un dolor neuropático, que va a ser un dolor de otra característica, seguro. De manera tal que la somatotopía es fundamental. Tiene que haber una correlación clínico-anatómica para decir si este dolor es o no es un dolor neuropático. La somatotomía más importante la vamos a encontrar en los nervios faciales, en los nervios craneales, perdón, en el trigémino básicamente, en las raíces cervicobraquiales o lumbosacras, que son las más afectadas por las patologías de columna. Si es un dolor neuropático en bota y en guante, nosotros sabemos que se va a tratar de una neuropatía, que las fibras más alejadas del eje van a ser las afectadas. Si es un dolor medular, por una lesión medular, vamos a tener que poder identificar esa topografía. Y si es un dolor hemicorporal, muy probablemente que se corresponda con una lesión central supratentorial. El dolor neuropático duele en otro momento que el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo duele durante el ejercicio, duele en el momento que más se ejecuta el segmento afectado. En el dolor neuropático esto no sucede. El dolor neuropático, en cierta forma, es más parecido a un acúfeno. ¿Cuándo aparece el acúfeno? ¿Cuándo desaparece el ruido que es más cara al acúfeno? De manera tal que el paciente va a tener dolor en reposo, a predominio en reposo, en nocturno, cuando ceden los estímulos continuos. Cuando se aplican, esto es paradojal, cuando se aplican estímulos suaves, va a producirse el dolor neuropático también. Y eso va a molestar al paciente con una neuropatía diabética, con el roce de las sábanas, o el viento en la cara de una neuralgia al trigémino, incluso el roce de la ropa, en un paciente que tiene un dolor neuropático en otra topografía. ¿Cómo es el dolor neuropático? Esto es más difícil de interrogar. El dolor neuropático tiene muchas características y depende del lenguaje del paciente y de los modismos de cada región. Pero sabemos que tiene componentes paroxísticos, componentes continuos, que tiene pinchazos, hormigueos, esa sensación tan peculiar que es la anestesia dolorosa y la electricidad como manifestación del dolor. Esto es muy orientador. Hay componentes paroxísticos, hay componentes continuos, hay sensación de anestesia junto al dolor, que es paradojal y que es característica del dolor neuropático. Todos los médicos estamos acostumbrados a tocar el dolor, a comprimir la zona dolorosa para ver qué respuesta tiene el paciente. Con el dolor nociceptivo, estamos esperando la hiperalgesia, que duela más que lo normal al comprimir el segmento afectado. De manera tal que cuando hacemos una evaluación clínica, le aplicamos un estímulo doloroso y al paciente le duele. Eso es normal. A cualquiera le duele si lo comprimen. Pero si el dolor es excesivo, y eso es un juicio de valoración subjetivo del médico que tiene experiencia clínica, puede decirle que está doliendo desproporcionadamente con respecto al estímulo. Eso sería hiperalgesia. Cuando un estímulo doloroso genera un dolor en exceso. En cambio, cuando el estímulo no es doloroso, cuando es un roce y hay un dolor, eso se llama alodinia. Cuando el estímulo no doloroso genera dolor, eso es alodinia y eso es una condición sine qua non para que haya un dolor neuropático. No todos los dolores neuropáticos tienen alodinia, pero si tienen alodinia, tiene dolor neuropático. Las excepciones son absolutamente poco frecuentes. Entonces, cuando hay alodinia implica que hay una remodelación patológica en el sistema nervioso central. ¿Cómo responde el dolor neuropático al tratamiento? Bien, no responde a los analgésicos comunes y requiere un abordaje específico que vamos a ver al final de la charla. Vamos a analizar la fisiopatología, el tratamiento del dolor neuropático, dividiéndolo en cuatro estamentos, que van a ser los receptores cutáneos, las fibras periféricas, la sensibilización de la médula y la inhibición descendente suprasecundaria. Empezamos por los receptores cutáneos. Ustedes los conocen. Están los más superficiales vinculados al dolor, las terminaciones y sarbolizaciones libres, en las cuales hay una gran cantidad de receptores, quimio-receptores. El estudio de los quimio-receptores Julius y Papatanasius se ganaron el premio Nobel en 2021 por el estudio de estos receptores. Sabemos que actúan allí capsaicina y capsaicina, inclusive moléculas naturales, cannabinoides, los inhibidores de la sustancia P, que son muy sensibles a las temperaturas de las quemaduras y generan dolor en las quemaduras superficiales. Esta cantidad de receptores puede generar dolor cuando se lesionan y hay algunos ejemplos típicos de dolor neuropático por lesión en esa topografía, como la lepra, algunas quemaduras abrasivos, o la neuropatía críptica del anciano, que es muy frecuente y dolorosa. Si subimos en la fisiopatología del dolor neuropático, vemos las fibras. Cuando hay una lesión de distintos tipos de fibras periféricas, irritativa inicialmente y luego destructiva, vamos a encontrar que hay una sobrepoblación compensadora de canales de sodio de calcio en las membranas de las neuronas, de los ejes de las neuronas y de las prolongaciones neuronales, acciones identitas. Y eso hace que esto se convierta en una membrana inestable, fácilmente despolarizable, que puede tener descargas ectópicas o que pueda contagiar de una fibra a la otra corriente, que una fibra sin mediar una sinapsis pueda despolarizar a una fibra vecina como la transmisión hefática, que se entiende que en patologías como la neuralgia del trigémeno puede amplificar la señal dolorosa. También se pueden producir fenómenos de reinerovación patológica a fibras simpáticas y se puede sumar una descarga autonómica localizada además de la reinervación o de la despolarización entre fibras sensitivas. Allí vamos a encontrar gran cantidad de patologías y además vamos a encontrar que hay fármacos que actúan específicamente a nivel de las fibras periféricas que son los bloqueantes de los canales de sodio. El ejemplo es carbamazepina. Si seguimos hacia arriba vemos la sensibilización medular donde tenemos unos segundos aquí. Ustedes saben que las fibras sensitivas se pueden clasificar de acuerdo a su diámetro a la presencia de mielina y a la velocidad de conducción que tengan. Las fibras más gruesas cubiertas de mielina van a tener una alta velocidad de conducción mientras las fibras finas con diámetro menor no van a tener una velocidad de conducción alta van a ser bajas la conducción y van a transmitir distintas funciones y van a tener una anatomía distinta van a ser afectadas por distintas patologías y pueden ser lesionadas por distintas maniobras terapéuticas pueden ser silenciadas por distintas maniobras terapéuticas farmacológicas o quirúrgicas por eso quiero recalcar en este punto Ustedes tienen letras griegas pero sabemos que las fibras gruesas van a transmitir los reflejos por supuesto pero no vamos a hablar del aspecto motor vamos a hablar de la sensibilidad puntualmente sensibilidad táctil y vibratoria mientras que las fibras finas van a transmitir dolor sensación térmica registro de la temperatura frío, calor y dolor mientras que las gruesas tacto y vibración de manera tal que cuando tenemos que hacer un examen como hay tantas distintas patologías que pueden afectar selectivamente una u otra fibra tenemos que los neurocientíficos la gente que nos dedicamos a las neurociencias tenemos que poder analizar siempre el espectro de fibra afectada y en neurocirugía tiene un valor adicional que les voy a comentar al final de la charla entonces nosotros sabemos que hay una interrelación continua constante de estas fibras finas y gruesas que se producen en el hasta dorsal de la médula las fibras gruesas transmiten tacto y calman calman inhiben la descarga de la fibra fina esto hace que cualquier caricia ante un golpe calme el dolor la inyección intramuscular que se produce luego de un golpe también es menos dolorosa y eso le pasa a todo el mundo es universal las frases universales para esto son como sana sana colita de rana el masaje normalmente inhibe un dolor menor por eso es que a veces si no sana hoy mañana es el bicho existen un montón de idiomas en el dolor neuropático esto se pierde y si hay una lesión de las fibras gruesas además de las fibras eso va a ser más severo y va a tener menos chance de compensación vemos el detalle esto es universal pero la teoría de esto sale de Mel Sack y Wall no ganando premio Nobel pero casi estuvieron estuvieron a punto de hacerlo psicólogo y biólogo en 1962 arman la teoría de las compuertas que no es más que el análisis de esto analizamos esta teoría de las compuertas desde el punto de vista práctico para una atención en consultorio en dos minutos analizamos la sensibilidad nosotros analizamos la sensibilidad quizá un poco por encima no tenemos que hacerlo tenemos que básicamente explorar dos aspectos distintivos la función de las fibras finas nosotros tenemos que pedirle al paciente ante un estímulo que produzca potencialmente un dolor con un objeto que no lastime siempre usamos un bajalenguas partido para que descartable para explorar la sensibilidad dolorosa pinchamos en una zona y le preguntamos al paciente pincha duele si el paciente dice que no pincha ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama el signo? ¿qué nombre le ponemos? todos decimos hipoestesia no para los que nos dedicamos a neurociencia no podemos decir hipoestesia tenemos que decir hipoalgesia porque va por fibras distintas la sensibilidad dolorosa va por fibras finas y cuando no siente el dolor quizá tenga dolor también neuropático pero si no siente el dolor es hipoalgesia es un daño de la fibra fibras y tenemos que inexorablemente explorar después la sensibilidad táctil si falla la sensibilidad táctil eso lo vamos a hacer lo vamos a tener que rotular como hipoestesia puede ser anestesia con ambas pero tenemos que discriminar hipoalgesia la hipoestesia en el examen neurológico vamos a determinar si hay una lesión de fibra finas o hay una lesión de fibra finas y gruesas quizás haya una lesión solamente de fibra gruesas difícil en una metámera pero puede ser una polineuropatía porque hay neuropatías en las cuales se pueden lesionar las fibras milínicas y los axonales ¿por qué se produce esto y cómo tenemos que analizarlo? cuando hay una noxa que lesiona las fibra finas que es lo más frecuente cuando hay compresiones tóxicos alteraciones metabólicas abrasivos se produce una lesión de las fibra finas eso promueve una descarga hacia el eje de las neuronas que se están muriendo y un gran estímulo metabólico a la glía del hasta dorsal o de periel hasta dorsal que promueve la liberación de grandes síntesis y liberación de grandes cantidades de factores pro crecimiento neuronal hay muchos y eso produce una reinervación la forma de cicatrización del sistema nervioso en este momento es una reinervación la neurona gruesa que transmite normalmente tacto hace sinapsis con la segunda neurona de rango dinámico amplio no importa que transmitía normalmente dolor entonces cuando el tacto genera dolor quiere decir que ya hay una reinervación patológica en el hasta dorsal de la médula y eso es inexorablemente un dolor neuropático porque tiene este signo clínico signo y síntoma porque puede contarte que le duele que le duelen las sábanas que es característico y merece atención y ya merece tratamiento si nosotros cómo hacemos para explorar la alodinia lo interrogamos y después tenemos que rozar la piel que es lo que nunca hacemos en el examen tenemos que provocar la alodinia rozarlo con el bajalengua dedo cualquier objeto sin estímulo doloroso y sin un estímulo tactil intenso el roce para provocar la alodinia dinámica que es la más frecuente si tiene esa cosquilla dolorosa ante el estímulo tactil tiene alodinia es neuropático y ya está reengarbando patológicamente este es un ejemplo que no sé si todos conocerán lo aprendí hace muchos años en el 88 junto a un colega neurocirujano Felipe González arriba que lo vi entrar a una mesa quirófana con un maple de huevos yo no podía entender qué hacía Felipe con un maple de huevos yo neurólogo inquieto hacía neurofisiología casi exclusivamente en esa época le pregunto Felipe qué estás haciendo en el huevo vengo a calibrar el equipo de termolesión selectiva de fibra finas para mí fue una epifanía les cuento de qué se trata esto ustedes tienen un huevo frito el huevo frito cómo hacer para que cocine cuál es el secreto del huevo frito para que quede bien está claro que tiene que quedar bien cocida semisólida la la clara y que la yema tiene que estar cocida sin que solidifique que esté líquida con una misma fuente de calor un mismo tiempo entonces tienes que exactamente lograr que se solidifique la albúmina y que no se solidifique la grasa de la yema esto tiene algunas cosas que tienen mucho que ver con la neurofía aunque parezca mentira es lo que yo llamé la ley de huevo frito la mielina ustedes saben es rica en lípidos es menos sencilla el calor que la proteína pura como la albúmina ustedes pueden con una fuente de calor única provocar como en un axón desprovisto de grasa como en un axón una fibra sin mielina una lesión con una temperatura exclusivamente que provoque esa lesión allí sin lesionar a la fibra gruesa que tiene mielina sin coagular la yema coagular solamente la clara y ese es el secreto de la famosa termolesión percutánea por radiofrecuencia en la cual uno con un con un electrodo va a tratar de producir una lesión una lesión lamentablemente a veces se revierte con el tiempo puede regenerarse pero sabemos que puede quemarse entre comillas la proteína pura sin lesionar a las fibras desmielinizadas a las fibras a las fibras mielinizadas ¿por qué? porque son protectoras del dolor si el paciente pierde en el acto quirúrgico de la termolesión percutánea las fibras gruesas va a quedar sin tacto puede quedar sin sensación dolorosa por lesión de las fibras finas pero puede quedar sin tacto por lesión de las fibras gruesas y en ese instante el dolor va a ser mucho peor entonces ustedes saben que William Sweet en los años 70 describe esta intervención que es la termolesión selectiva por radiofrecuencia del ganglio de las fibras perigas gacerianas para el tratamiento de la neuralgia del trigémino no vamos a poner un juicio de valor ahora si es la intervención primaria la primera indicación o no lo estoy trayendo como ejemplo fisiopatológico porque la termolesión percutánea selectiva se utiliza para muchas más cosas saben que tenemos que hacer una lesión única y exclusivamente de las fibras finas sin afectar a las fibras gruesas si nos pasamos si la lesión es excesiva si se produce la lesión de las fibras gruesas y pierde el tacto del paciente puede llevarlo a un dolor neuropático por deaferentación que va a ser muy severo y muy difícil de tratar y continuo más que el problema que ocasionó o que ocasionó la indicación hasta allí viene el tema de la ley de Hugo Frito dos palabras sobre la inhibición descendente que no tenemos que minimizar como neurocientíficos factores psicológicos cuando hay dolor crónico muchas veces se produce una amplificación por falla de la inhibición eso no es culpa del paciente es comorbilidad los pacientes tienen temor ansiedad depresión insomnio y tenemos que tener eso en cuenta porque si resolvemos la punta del dedo gordo que está enferma y no tenemos esto en cuenta el resultado de la mejor cirugía va a ser pobre entonces ¿qué patologías pueden tener fallas centrales? todas sobre todo si hay crónicas y sobre todo considerar la comorbilidad no la causa efecto del dolor sino comorbilidad tratamiento farmacológico les doy dos palabras rápidas hay numerosas guías y recomendaciones sobre el tratamiento del dolor neuropático les hago un muy breve resumen para ver cuál es la primera elección de fármaco si es neuralgia del trigémino típica nosotros sabemos que neuralgia del trigémino se trata con carboa para todos los otros dolores neuropáticos tenemos que ver el perfil del paciente si tiene riesgo vascular no vamos a usar un antidepresivo tricíclico si es más ansioso vamos a usar una pregabalina gavapentin si es más depresivo un antidepresivo vemos la secuencia entonces el resumen de las recomendaciones de 2006 hasta la parte hasta ahora son pregabalina gavapentin en primer lugar junto antidepresivos tricíclicos no tiene sentido juntar asociar pregabalina gavapentin por supuesto pero es un una es muy utilizado usar antidepresivos y pregabalina o gavapentin para todo tipo de dolor neuropático en segundo lugar la duloxetina pasa a primer lugar cuando es neuropatía diabética pero hoy en día es casi prácticamente un primer nivel de elección junto con los antidepresivos tricíclicos porque es más tolerado la intolerancia pasa más por la intolerancia digestiva inicial con pregabalina gavapentin bueno a pesar de que los prospectos dicen que puedes darle 75 miligramos dos veces por día en una semana y hacer una titulación rapidísima con pregabalina te consideren que no es la práctica habitual que la recomendación es que empiecen más lento para encontrar un efecto positivo en el 50% de la población con 150 miligramos diarios pero llegar a ese punto merece una titulación un poco más lenta porque los pacientes tienen mucho mareo sobre todo la población de mayor edad los opioides utilizados enormemente en nuestro medio no hablamos de Estados Unidos donde hay una una epidemia de sobreuso de los opioides para razones que no tienen que ver con el dolor quedan en tercer lugar pero cuando hay un cuadro agudo el tramadol pasa a primer lugar recuerden que también tiene efectos antidepresivos y que a veces suma efectos adversos si se está dando con antidepresivos el uso del tramadol para el dolor neuropático únicamente tiene está aceptado internacionalmente para los casos de dolor agudo no crónico la lidocaina tiene dos usos lidocaina en goteo que no está tan aceptada mundialmente que necesita hacerse en un ámbito de internación con control cardiológico en una edad cerrada la mayor parte de las veces y la que se usa que no está aceptada internacionalmente y la que se usa y está aceptada internacionalmente es la que tiene parches de lidocaina en alta concentración que no hay en nuestro país no la indiquen porque todavía no llegó algunos países Colombia los tiene México los tiene todavía no llegó a la Argentina queda en tercer lugar pero cuando hay un parche de dolor como una neuralgia posherpética se puede usar perfectamente en una cicatriz quirúrgica o en una herida en una franja se puede utilizar estos parches la carobamazepina queda en cuarto lugar para los demás dolores neuropáticos pero para el dolor de la neuralgia del trigemino sigue siendo como como primera mitad del siglo pasado primera indicación capsaicina el gel es el alcaloide del del ají ese se usa también en ungüentos con emplastos autodesivos no están en el país tampoco queda en cuarto lugar pero cuando hay un sector en la piel una franja se pueden utilizar en primer lugar de todo esto que es lo que nos queda que prevalina agapentina antidepresivos triciclicos de la oxetina son los fármacos que van a utilizarse que vamos a ver en el paciente crónico con dolor neuropático por muchos años y vamos a tener que aprender a manejar esos cuatro fármacos para el agudo el opioide después ya no otros fármacos que están ácido teóptico vitamina B clonacepam cannabinoides se han estudiado no hay evidencia clara de que sirvan de que tengan efectividad y no están tan aceptados mundialmente como bibliografía les dejo esto es el libro que la fundación Medife es el libro de la colección sanatorio fino quieto que publicó la fundación Medife que tuvimos la oportunidad de publicar con el prólogo del doctor Rainer Fernhagen con Mariana Vendersky y el doctor Huaycochea presidente de la asociación de dolor de la Argentina está para que todos lo puedan bajar se loguen a ese ese link de la de la fundación Medife y tengan acceso al mismo les dejo el QR para que puedan acceder al libro logueandose los saludo bueno y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima